Las amigas te ayudan en la moda, es MySing. Kennedy lo hace corto, el anti. Pon el top, Marisol quiere algo nuevo. Chelsea, au, te ves genial. Cada muñeca viene con seis looks de modas diferentes y tarcillos para ti. So MySing, Rockin' Awards. MySing, Rockin' Awards. MySing, amigas y mucho estilo.